Hey muy bien, aquí está Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Black Ops 4, segundo vídeo de hoy y es un vídeo especial porque es un vídeo de Black Ops, o mejor dicho, de Alcatraz, un nuevo modo de juego que se llama Horda Y bueno, ya sabéis que han puesto el mapa de noche, bueno, como estoy también han metido animaciones nuevas, estoy jugando además con Mad Shadows, que no me acuerdo, es el cantante de la banda esta que hace algunas canciones de zombies y tal Así que ya sabéis que me tocó en el directo en un suministro y me la he puesto y tal, y las animaciones que han metido están bastante chulas como podéis comprobar de fondo Y nada, pequeña introducción para dejaros la mejor partida del directo, creo que finalmente gané unas 4 o 5, al principio estuve jugando prácticamente de todo el directo solo Y luego al final para 2 o 3 partidas vino Daikiri y conseguimos ganar alguna más, así que os voy a dejar una partida completa porque como veis la duración del vídeo no son partidas demasiado largas Es un modo bastante fenético el de Alcatraz, salen perros, salen zombies por todo el mapa, sale Brutus y vas a la zona de la caja Y en esta partida hacemos de todo, lo matamos, arma especial, me hago un montón de kills, una partidaza de la leche, así que espero que os guste Este es el segundo vídeo de hoy, antes he subido un vídeo de información de Modern Warfare, del nuevo, así que si os habéis perdido, porque no he notificado, porque lo he subido un poco más pronto del normal Pues que sepáis que lo tenéis por la auto y por la descripción Y bueno, hoy no voy a hacer directo, pero ya sabéis que mi canal de Twitch prácticamente, ahora mismo estoy haciéndolo todos los días casi, ¿no? Pero por ejemplo hoy no voy a hacer directo, hoy voy a salir un poquito a dar una vuelta Pero vamos, en definitiva tenéis el canal en la descripción, es MrShokival en Twitch, si me queréis seguir para más directos como este Luego algunas partidas que molen pues evidentemente las resubo Así que nada, luego tendréis otro vídeo que va a ser normal de multijugador de Black Ops 4, posiblemente jugando con la ballesta, así que no os preocupéis Con lo cual gente, espero que os mole la partida, porque hacedme caso, aunque no os mole Black Ops, la partida os va a encantar, es súper frenética Y además si queréis más vídeos de este estilo, pues dejad un pedazo de like para que sepa que os gusta y os suba más Así que al lío gente, tiene varias plantas el submarino Eso, y será muy estrecho, ¿no? Camperismo puro ahí Para caer, yo me tiré en directo, caí, maté un poco y luego me fui de ahí No me gustó, mira, sí, la caja está en donde dices tú ahora mismo Debería salir Brutus, pero hay que coger armas evidentemente primero Se va a tirar más gente, eso sí Vale, tengo algo Me van a quitar un arma, pero tengo yo también A ver si no me pega Vale, ha fallado Vale, lo he matado, eh, si quieres arma tiene este Tengo, tengo Le voy a coger la escopeta yo creo Cuidado que va a volver a caer, eh, seguro Lo que pasa es que... Ya sabes que aquí la gente cae todo el rato, así que hay que andar súper al loro En cuanto escuches algo, pum Ahora no son mis De momento Brutus parece que no sale La Maddox no me gusta en... aquí tienes una mochila No sé dónde está, en el suelo creo Ah, no, la he cogido yo O... es que creía que tenía, pero no Vale, está aquí Brutus Aquí dentro, ¿dónde has caído tú? ¿Qué hace? Está borracho, tío Ahí, ahí, ahí No, está ahí No, está ahí, pero bueno Ahí, quita, quita No hay fuego, amigo, eh ¿Qué hay o que no? No, no, no hay, no hay Pues eso, me gusta la bala Eh, puede caer gente, eh Sí, lo sé, lo sé Voy a dar el ramble un poco fuera Pero voy a quedar sin bala ya de eso Tienes aquí más balas, fuera Tienes fuera balas Está ahí, yo ¿Se ha ido? Se habrá teletransportado Tienes balas por ahí fuera Por la cornicilla Un falco, sí, he pillado un poquito A ver si vuelve a aparecer el pesado Una Zui Hander de estas Está aquí Está ahí Está corriendo Eso tiene que quitarle muchísimo, eh ¿Cuánta vida tienes? ¿Eh? ¿Ha disparado a alguien? Me ha tirado a alguien Sí, aquí, aquí hay un tío Vale, lo he tumbado Tú te puedes morir Adiós, ¿cuánto tanquea? Tengo balas todavía, eh Yo no Adiós Nada de balas Pero Busca por las tiendas Ha salido Tú, ¿cuánto tanquea el cabrón? Voy a coger la Zui Hander esta Son zombies, zombies, zombies De momento no lo veo Aquí Uy, tío Menos mal Hola Hola La del Ay, ay, ay Adiós Quiero todo Lo quiero todo, papi Lo quiero todo, papi Madre mía, chavales Lo hemos matado al final, eh Pero tú Que le he metido muchísimos cargadores, eh Y tú también Hay un montón de armas en el suelo Y traumáticos, Daikiri Coge, coge, coge cosas ¿Qué, qué? No sé, lo que quieras Coge de traumáticos Hay un montón de cosas Eh, nos disparan por detrás Espérate, que tengo eso Dale, dale Con el arma especial Como yo Toma ¿Le has matado de uno? Sí Dios Yo también tengo esa Creo Qué guapo, tío Tengo un montón de cosas Que no puedo pillar Como para matarlo yo antes, ¿sabes? Yo solo ¿Cuántas balas tiene esto? Ocho Mira, que hay un compañero No sabe nada, ¿sabes? Eh, tengo un tío aquí Voy a matarle con el arma especial ¿Una? No mata de una, eh Está muy tocado aquí ¿Cuál llevas tú? La del escorpión Vale, de dos Pero es un poco imprecisa No se puede apuntar Y hay que disparar Yo solo tengo un fin de balas Bueno, a ver No está mal Pero Claro, está balanceada Para que no mate de una Lo que pasa Que es complicado De pegar con ella Y tampoco se puede hacer El disparo cargado Le he intentado hacer Contra los zombies Pero no me ha dejado ¿Y esta nota de qué es? Ah, vale, es del Bueno, hemos matado a Brutus, ¿no? Hay un pedazo de leak invisible Porque en Twitch no hay Ahí va ella Y hemos matado a uno Cada uno con el arma especial Tú también llevas la del escorpión Antes me ha disparado un tío Con la pistola El mapa de Bueno, tú no estuviste en mi directo Pero viste el directo Que hice un poco del mapa este De los vampiros Hay un arma Que es un revólver Que es como de líquido verde Y esa me han disparado antes Un montón de veces Y no me ha matado el tío Tengo el blindaje un poco jodido ¿Tienes placas? Pues no No pillan nada Por aquí tiene que tirarse gente Tiene que venir gente Estamos en el borde Toda la gente que está por aquí atrás Tiene que estar por aquí A ver si no lo fallo con el arma esta Ah, perros Muy bien Quitan muchísimo Cuidado Ah, pero caen rápido Sí, mueren rápido Yo además tengo sniper Que que escopes Ah, están cayendo, eh Ah, no tengo más ¿Tienes balas de sniper? El 38 Tenemos un tío cerca creo De Kiri Por aquí abajo Eh, sí Pero espera, eh Creo que he escuchado algo aquí abajo Sí, sí Tenemos gente aquí abajo, ¿no? Sí, sí, hay uno ahí, ¿no? Aquí míralo Míralo, míralo Como muerto De una Y en la roca, en la roca, en la roca ¿Le he dado una? Le he dado, le he dado, eh Le he dado Esta es la roca esa La roquita chiquitina La derecha Esta La que miro yo Vamos a poner así ¿Esta es chiquitina? He fallado Tienes culo Buena, buena Falta uno, eh Esa es chiquitina Para ti Para ti esa es chiquitina Claro, como le he dado a Bilbao Es chiquitina esta roca, joder No sale las armas, tío, otra vez ¿Vamos para con las otras? Vale, tiene una bumper No, puto zombie Qué pesados Sí, en este modo hay mucho zombie Falta su compañero Que no sé dónde está Aquí había uno derribado Ya, pero no han muerto del todo, ¿no? Están cayendo de hecho ahora Cuidado Me estoy poniendo armadura El brindaje 3 es el brindaje 3, ¿sabes? Y me cura ahora Tengo un tío cerca de Kiri, de Kiri Creo que he escuchado algo, eh No sé si eres tú Ah, no, creo que eres tú Madre mía, el sonido, tú súper fuerte Ah, no, igual ha sido con el otro compañero El Antonio Grande Antonio Sí, es un zombie, vale Qué susto, tío Eh, Antonio, cuidado Antonio Voy a ponerme otra vez Grande Antonio Bueno, ya me he quitado el arma especial Porque me he quedado sin balas Al Christopher le he metido una hostia Estaba sin blindaje y le he matado de una Sin blindaje sí que mata de una Vale, veo Creo que un tío en 15 de Kiri Me ha parecido bajar un tío aquí ¿Es un perro? No es un tío ¿Un hitmarker? ¿Muerto? Falta otro en el fondo Ah, no, es un zombie Pero faltará otro por ahí Arriba, ¿no? En el... Está dando vueltas en el depósito Arriba, en el container Están siguiendo a los zombies, creo Sí, por eso lo digo Está aquí, ¿no? Muertos Cuidado que hay perros Sí, lo sé Me dejan las balas del sniper en algún sitio Y luego paso ¿Las he dejado en el suelo? No sé, porque yo es que antes he ido a por del tío ese directamente Ah, pues por aquí Ah, pues voy a mirar O sea, mejor ha pillado el guiris Igual ha pillado el compañero Tengo... Ah, tengo, tengo, eh Tengo He pillado del tío que he matado Y ahí tengo Una galil me la voy a quedar La galil es muy buena, eh Ahora se puede poner accesorios Pasa que esta mirilla no me... No me agrada El problema es que no tengo chepas Tengo yo una, ¿quieres? Bueno, es que... A mí si me dan también Yo estoy como tú de blindaje Así que estamos los dos igual ¿Te dispara alguien? ¿O has disparado tú? No, al guiri Aquí Arriba, ¿no? ¿Le han disparado desde arriba, puede ser? No, de aquí abajo Ah, vale, voy Hay un... Cuidado que está cayendo gente, eh Ha caído uno cerca, a la izquierda, creo Sí, enfrente hay un tío Justo enfrente, en N.O. Detrás de la pared Dentro de la pared Mira, y uno viene Uno cruza ¿Cómo? ¿Han tumbado? Uno me dispara desde lejos Me están desiguiendo los zombies Él estaba parado ¿Dónde, dónde? Enfrente, en un árbol No, más o menos Es que estoy dando vueltas con los zombies Voy a pillar la altura Ahí está adentro La casetilla esta Está cayendo más gente, eh Cuidado con la espalda Bueno, ha matado el tiro Eh, ¿tienes uno ahí? Sí, lo he visto justo No veo Joder, con el puto humo del suministro No veía, tío Joder, tío, con los zombies ya La virgen Creo que había gente en el árbol de enfrente No sé si habrán muerto En la casetilla esa de enfrente No sé si han matado todo alguno ahí, puede ser O por aquí abajo Igual se han tirado O sea, que no hay gente Gracias por el prime Un poquito grande, Shoki Muchas gracias por el prime, compañero Eso sí que lo leo No funciona en el chat Pero sí que lo leo Sí, sí, mira, enfrente En el árbol ¿Lo ves? Está un tiro Muerto Jull Hasta luego ¿Aquí abajo? Uy, me da con el tomahawk, el cabrón Y el último ahí Bombado Falta otro, falta otro No tengo balas Necesito lootear a alguien Daikiri, este Necesito soltar mierdas, tú Daikiri, mira este de aquí abajo ¿Estás aquí abajo? ¿Este lo has rematado tú? ¿O está por aquí abajo? Ahí arriba, llevo uno aquí Al fondo Mira, mira, mira Atento, eh Atento a la humillación Ah, no, este no lo hace, tío La otra Qué pena ¿No tiene balas? Sí, vale Perfecto Hace un RKO el machete ¿Qué me cambia de personaje? El machete hace un RKO Uy, una roba ¿Y eso? Es lo que estaba con la katana Pero han puesto más Me ha disparado Ah, vale, ¿qué eres tú? Soy yo, un zombie Esta la ganamos, chavales, eh Los compañeros parecen atentos también Voy a juntarme con ellos Para que no les pillen Necesito soltar mierdas tú Es que no llevo mochila Claro Tú por las mochilas Lo tuyo, vamos, eh Ya, 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 yo, tío Que vamos por cosas Hay un brutus arriba en la cárcel Tengo gancho Lo que pasa es que pillar el top No creo que sea buena idea ahora mismo A chavales decirnos ¿Qué os parece? El nuevo alcatraza Que no podéis ¿Hay un tío aquí? Sí Muerto Hay otro enfrente Ando arriba Vamos al compañero un poco más Y vuelvo aquí Ah, hay uno al lado Muerto ¿Puedes tú? No, estoy defendiéndote Lo que puedo Han matado a brutus Te estoy cubriendo lo que puedo Que ya me mata a otro Pero no es el que había visto Mira, me maté a un RPG Está arriba En la, en la esquinilla Vuelvo, vuelvo a asomarme En la esquinilla De la ADN Más o menos La izquierda, la izquierda, la izquierda Sí, lo he visto Muerto Falta otro más arriba G-Marker El de la, el del hueco G-Marker, hueco Sí, hueco G-Marker Arriba uno, arriba uno G-Marker Vale, buena Ya está Buena, buena Zombis abajo Pero no vienen gente Zombis abajo nuestro, eh Salen, salen, salen Vale, buena No hay más, no hay dentro Ahí está Vaya victoria, eh Matando Brutus Matando un montón Yo he sacado el escorpión Y no tenía balas No sé Y de verdad he gastado ya Balas tiene pocas Madre mía, chavales Cuatro victorias Bueno, mira, ya es easy win ¿Sabes? Ya entre dos 14 kills Vaya partida, chavales Vaya partida Subtitulado por Jnkoil